A ver, vamos a empezar porque hay bastante de lo que queremos hablar nosotros a los que nos encanta la moda y vamos a empezar con para mí la mejor vestida de la noche, Ángela Aguilar, espectacular, con un vestido dorado, brocado, muy vanguardista. Me encantó porque creo que fue una de las pocas que realmente pensó el mensaje que iba a llevar con este atuendo. Este atuendo tiene más de 2.500 milagritos, ¿ok? Y figuritas muy tradicionales de la cultura mexicana, todo confeccionado a mano y me encantó que incorporó un talento puertorriqueño, Eva Guadalupe, para su corona, muy femenina y demostró que no hay que estar mostrando demasiado para verse a la moda. ¿Qué opinas tú, Millomari? Bueno, yo pienso que lo que vimos anoche es mucha gente llevando la misma tendencia, desafortunadamente pierden la identidad. Ángela es de los pocos artistas que sabe mezclar el fashion con quien es ella, siempre lo ha hecho y eso creo que es la diferencia. Yo soy, bueno, tengo muy buena relación con ella y yo le dije, ese vestido está cool, si cuentas la historia se convierte en algo espectacular. Entonces, la moda con mensaje es espectacular y esa es Ángela Aguilar. Es como a Mexican princess high fashion. Exactamente, y ella me estaba contando, me estaba contando en el backstage que trajo 15 vestidos porque ella dice que ella es muy indecisa y que optó por un vestido corto en la alfombra porque ella dice que, bueno, los largos los deja para el escenario, no se atreve a usar vestido corto en el escenario porque dice así, ella como en su dulzura, se me ven los calzones. Sí. Tan bella, de verdad que lucía espectacular y quiero que Franz me hable sobre esos tocados, que yo soy fan de ellos y le dan ese como toque chic, como dice yo, Mari, y muy vanguardista. Bueno, mira, Ángela Aguilar siempre ha sido un ejemplo de moda, de maquillaje, porque siempre está en esa naturalidad y se ve súper fresca, eso es lo que siempre me gusta, una alfombra y cuando es una alfombra de premio juventud, eso es lo que queremos ver, que las niñas se vean jóvenes, que no se vean mayores. Por eso me encanta, me encanta el look del tocado, el cabello, me encantó como se veía, el brillo era perfecto para lo que era premio juventud, así que un 10 para ella. Adecuado, adecuado para esta noche. Bueno, vamos a hablar de las parejas porque muchos dijeron presente, J Balvin con Valentina Ferrer, también estuvo Julián Gil con Valeria Marín, también Karina Banda y Carlos Ponce que estaban espectaculares. Y bueno, quiero que ustedes elijan entre también Lele Ponce y Guayná. ¿Quién fue la mejor? Karina Banda. La pareja, perdón, mejor vestida. Karina Banda. Karina Banda. Jessy, ¿cuál te gustó a ti? Yo estoy de acuerdo, yo voto. Yo voto por Karina Banda y Carlos Ponce porque me encanta ver una pareja combinada y también tengo que aplaudir mucho a Karina porque yo creo que fue la única mujer en esa alfombra que se puso un pantalón, Yomari. Sí, yo creo que los miras todos y te das cuenta de una cosa muy clara, que seguimos las tendencias y ¿por qué hay cuatro hombres con un traje azul y sin camisa? Porque es una tendencia muy fuerte y desafortunadamente seguimos tendencias y nos cuesta mucho encontrar nuestra imagen. Y al final de cuentas el reto es marcar nuestra diferencia. Creo que la diferencia de Karina al llevar pantalones la saca del resto. Pero para mí la crítica más grande en general anoche es que siento que la gente ha perdido la identidad. O sea, los veo y digo, si han metido en un personaje, pero no sé si son ellos o están siguiendo una tendencia. Y cuando vi esta foto de todas las parejas juntas dije, los estilistas diciéndoles, se lleva el traje azul, ponte un traje azul. Y la personalidad diciendo, ok, me pongo lo que tú me digas. Exactamente. Mi crítica siempre sería, no hagas lo que yo te diga que hagas, es quién eres tú. Estoy de acuerdo. Vimos a los chicos como con el mismo tipo de traje, el mismo sastre, el mismo color. De hecho, en la tendencia que tú mencionas de no usar camiseta, que a algunos capaz les queda bien porque saben llevarle la tendencia. Pero otros se ve que le dijeron, señores, pónganse esto y esto es lo que van a usar. Franz, ¿qué te pareció J Balgin ese color azul en el cabello? Bueno, eso se está llevando. Ya me quité el mío porque lo llevaba él y entonces me lo quité para con opacarlo, ¿me entiendes? Pero yo a Jomari lo escucho muy triste, lo escucho como que necesita ese aire de Caribe. Jomari, necesito más veneno. O sea, hay los colores, las tendencias, todas esas cosas, por favor. No proyectes, no proyectes, como tú te sientes, Franz. Vamos a ir porque el problema es... Franz, si tienes tristeza, no la proyectes el mío. El problema es de que todo el mundo se compra... Yo estoy en Puerto Rico. El problema es que todo el mundo... No, yo tuve que venir de Puerto Rico para acá, mi amor, porque estoy más importante. Mira, estoy solito aquí. A ver, mi Franz, mi Franz, Lele Ponce. Vamos a hablar de Lele Ponce rápidamente, Jessy. Rapidito, un sí o un no, un sí o un no, rapidito. Perfecta, me encantó cómo se veía, súper natural. Acuérdense que cuando estamos en alfombra, cuando hay Caribe y todas esas cosas, cuando hay mucho calor, hay que estar maquillado súper natural, porque cuando nos saturamos de maquillaje... Caribe y todas esas cosas, no hay que estar maquillaje... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!